Y en los próximos días, aliados por la democracia, solicitará al secretario general de la Organización de Estados Americanos que verifique el respeto a la institucionalidad en el país. Aseguran que esta acción la tomarán debido a las constantes campañas en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a presentar la próxima semana una carta al secretario general de la OEA para que vigile el comportamiento de las otras fuerzas políticas de este país que están, como vuelvo a repetir, interesados en paralizar el esfuerzo que la Sala está haciendo por progresar en lo jurídico y en lo democrático. Y un sector de abogados salvadoreños asegura que las campañas de desprestigio y los señalamientos que políticos realizan en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no son justificables. También critican la postura y acciones que realizan en contra de la Sala algunos activistas y dirigentes del partido de gobierno. Que están dirigidas a intimidar a la Sala de lo Constitucional. Definitivamente eso no es inconveniente ni en un país que se dice democrático. En términos sociales, en la calle, en forma demagógica, a manifestar en contra de cuestiones legales me parecen afuera del lugar. Destruir o disolver o afectar las potestades constitucionales de la Sala es ya parte de una política, consideramos eso muy alarmante. Montar manifestaciones, montar bloqueos a los magistrados, eso es totalmente condenable. Eso porque ahí no hay discusión, eso es que debe ejercer la fuerza.